La Peña de Verano de los Saloncitos fue presentada en conferencia de prensa, primera parte del material. Estamos muy contentos de otro lanzamiento más, octava edición de La Peña de los Saloncitos y bueno, con la presencia de Jorge Rojas, que hace muchos años, más de ocho años que nos está en Corrientes Capital y bueno, que nosotros seamos la... que le podamos dar la bienvenida y el nexo para que se reencuentre con Corrientes después de tanto tiempo, creo que es un placer extra. También va a estar Lucio Rojas, que es el hermano y bueno, por ahí el cambio con las otras peñas es que al final de cada noche, bueno, está la rumbera, está Viento Norte y empezamos a abrirnos para otros rubros también, a otros ritmos y se empieza a armar la fiesta al final de La Peña ya como nos empezó a mostrar un poquito ya la séptima edición. Hay que superar la Peña del Invierno, la Peña del Bicentenario Sí, fue emocionante ese viernes a las doce de la noche cuando se cantó el himno Las Banderitas de Argentina, realmente una peña muy muy arriba pero bueno, nosotros siempre nos gusta el desafío, correr la vara un poco más allá y creo que en esta peña la posibilidad de que la gente se vaya bailando y que se vaya con toda esa adrenalina a la casa, creo que va a ser el toque vamos a tener de las nueve de la noche que va a comenzar la Peña, Chamamé y Folclor hasta las 3.30, 4 de la mañana después suben Viento Norte, La Menor, Quebradeira, La Rumbera, uno por noche para hacer un cierre a todo ritmo y que la gente se contagie La Peña pasada hicimos una pruebita y la gente disfrutó, no quería irse ¿Cuál es el secreto del poder de convocatoria de los saloncitos? Yo creo que mostrarle que hay seriedad en el trabajo, que hay coherencia que tratamos de superarnos peña a peña que las cosas que nos dicen que les parece que está mal o que hay que mejorarla intentamos mejorarla y bueno, nosotros tratando también de generar un espacio un escenario de gran nivel para que artistas muy nobles, chicos puedan tener la oportunidad de mostrarse, aprovechar la gente que va a traer Jorge Rojas que va a traer el Bochacheria, que va a traer Imahuaré que va a llevar los baloncitos para mostrar su música y ya tenemos muchos pequeños orgullos que han salido de la Peña